Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del Libro de los Santos Ángeles del Padre José Fux, que nos habla aquí en concreto de una revelación que dice así. María estaba llena de bondad con los tres reyes. Su corazón se alegraba en Dios su Salvador. Los tres reyes fueron los primeros que le ofrecieron el tributo y reconocimiento como a su reina. Cuando yo meditaba esto, me vino un gran dolor por mis grandes y muchos pecados. Quería poder ofrecerle también algo como los tres reyes y me encontraba sin nada. Entonces vi a mis dos ángeles. El compañero de San Gabriel tenía una copa de oro bastante grande en las manos y mi protector puso sobre ella una rama de mira. Era pequeño y muy pobre, y el ángel dijo, Ofrece al niño tus dolores. Tomé la copa y pedí al niño, Quisiera poner sobre ella los méritos de su pasión para que yo pudiera ofrecerle alguna cosa, pues lo que tenía yo era tan poco. Sonrió el niño y bendijo el ramo de mira, que creció sobremanera, y las verdes ramas se cubrieron con tantas rosas encarnadas. Su fragancia era tal que me fortificó y hasta me olvidé de mis dolores. Ofrecí al divino niño la continencia de los sacerdotes y vírgenes y pensé en mi director espiritual, a quien lo vi hincarse delante del pesebre con una vestidura blanca. Tiene un cáliz de oro en las manos que estaba adornado de ramos de mira. Su ángel tenía un incensario de oro y ofrecía este incienso al Señor. El divino niño extendió sus brazos hacia él y lo estrechó a su corazón. Los ojos de mi director espiritual estaban cerrados, pero su alma estaba contenta y satisfecha. Vi que él estaba alto en la gracia y amor de Dios. Y di gracias a Dios por ello. Y aún me atrevo a esperar que me guiará a mí al amor y a la amistad de Dios. Esta religiosa tiene alegría de lo que le acontece a su director espiritual. Es la alegría del justo, la alegría de los hijos de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo compuso el Padre Nuestro, Él dijo, Venga a nosotros tu reino, nosotros. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Padre Nuestro que estás en el cielo. Siempre es nuestro, nosotros. ¿Por qué Dios compuso así la oración? Lo comentamos, señor John Clá. Y el doctor Plinio Corrado de Oliveira también lo dicen. Que es porque a Dios le agrada que pidamos también por los otros. No solo por uno mismo. Y está muy bien. En lo que se refiere a la salvación, ahí sí debemos ser muy celosos, decía el doctor Plinio. De cada uno pedir por la salvación individual. Eso sí hay que ser muy celoso. Pero nunca olvidarnos de rezar por los demás. De pedir por los que están al lado de uno. Y alegrarnos con lo que les acontece a los otros de bueno. No alegrarnos más bien del mal que puede sufrir el prójimo que yo le tengo rencor o venganza personal. En general, los problemas de la casa, los problemas de familia, hacen que nosotros tengamos malas relaciones con unos y otros porque estamos concebidos con el pecado original. Tenemos nuestros roces, nuestros temperamentos, diferencias. Nosotros debemos pedir siempre por ellos. Primero por los de casa. Primero por los más cercanos a nosotros. Y así Dios nos bendecirá. Cuando Dios escucha la oración de un hijo que pide por los otros, él se enternece porque es justamente lo que su corazón quiere, que todos se salven. Los que no se salvan son aquellos que reciben estas gracias y bendiciones, pero se cerraron al perdón de Dios. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos haga cada día más unidos a Él, amantes a Él y al prójimo como nosotros mismos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.